Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya listos, ya listos. Vamos a ver. Hoy se han tardado en llegar a los demás. Estoy viendo que no, que faltan varios. Buenas noches. Hola, buenas noches, Eliseo. Una consulta ahí, vi que nos pasaron una evaluación para hacerla a usted. Desconozco su nombre. No, Eliseo. Si yo lo pongo a esos dos puntos menos, fíjese. Eso le va a costar. Y lo peor que usted fue, fíjese, hubiera sido alguien más, pero a usted le tocó. Rafael Zamora. Ok. Qué barbaridad, Eliseo. Usted fue el sacrificado del grupo. Hoy vamos a ver el tema que corresponde para este día, es la función índice. Ya pasa, bueno, nos queda todavía, nos quedamos pendientes con la de buscar h, ¿verdad? Que no la terminamos. Vamos a terminar esa. Y después vamos a pasarnos a la función índice. Esta función ya más o menos les había platicado antes y les había dicho alguna de las ventajas que se tiene con esta función. Que al final, algunos optan por cambiarse a esta función porque es mucho más. Para algunos es muy complicado porque dicen, no, hay que estar poniendo, hay que estar haciendo anidaciones y todo eso. Pero una vez ustedes ya le encuentran ahí la lógica a seguir, es más fácil. Y aparte que tiene ventaja sobre las otras funciones de que ya habíamos visto anteriormente. Ok, vamos a ver. Pero como teníamos pendiente todavía la última que estábamos haciendo, así es que me voy a pasar, voy a mejorar, abrir el archivo con el que nos habíamos quedado. Quiero ver, por aquí lo tengo. Ahí si ustedes también lo tienen a la mano, lo cargan. Y me dicen en donde fue, esto sí lo hicimos, ¿verdad? Porque esto sí veo que ya lo terminamos. De hecho que no, pues no, en este fue que nos quedamos. Sí, vale. Con este que estábamos haciendo, ¿quedó alguna duda o estamos ya bien con eso? ¿Qué? No me vayan a decir que ahorita están haciendo la evaluación. Ya me están crucificando. Si no hay duda con este, nos pasamos a la siguiente, que es este que está acá. Solo me dicen si ya tienen ese archivo ahí a la mano, si ya lo tienen abierto. Ya, ya está, ya lo tenemos abierto. Ya. Ok, gracias, ahorita. Entonces, vamos con eso. Ok, veamos. Dentro de las cosas que, bueno, de lo que hablábamos ayer, lo estábamos diciendo, que en el caso de buscar H, lo que hace es que ya aquí dejamos a un lado la búsqueda vertical, porque esto se hace con búsqueda horizontal. Y a diferencia de la buscar V, que lo que necesitamos es que la primera columna encuentre el valor buscado, aquí va a ser en la primera fila de la selección. Ok, entonces, ya ayer estuvimos trabajando esto y les decía a ustedes, nosotros podemos acá poder cambiar el valor de este de vendedor y no hay ningún problema porque ya vemos que desde acá se hace el cambio. Ok, pero el mes no lo podemos hacer porque el mes aquí lo tenemos como referencia nada más y tenemos que hacerlo manualmente para decirle en qué fila va a estar. Ok, si no tenemos duda con esta, entonces yo necesito que me apliquen ustedes acá esta, el buscar H, que busquemos los datos que están para este cuadro. Ok, aquí está lo que se nos pide, por ejemplo, lo voy a poner aquí a la parte, el año de apertura de la sucursal de San Salvador, ¿dónde está? Aquí está San Salvador, el año de apertura quiere decir que aquí tendría que ser dos mil diecinueve. En el segundo, empleado de la sucursal dos, tiene que ser setenta y cinco. Tres, jefe de Santa Ana, ¿dónde está Santa Ana? Aquí está, el jefe es Josué. Josué. Empleado de Sonsonate, Sonsonate, ¿dónde está? Aquí está, son cuarenta y cinco. Y el último año de inicio de operaciones en San Miguel, aquí está también, que sería dos mil dieciséis. O sea, esos son los datos que debería de aparecer, deja ustedes acá. Hay que ponerlos acá, aplicando la función buscar H, tiene que aparecer más eso. Vaya, traten de serlos ahorita ustedes y los que vayan ahí finalizando, háganle una captura de pantalla y me la mandan por el WhatsApp para ir viendo cómo les va funcionando. Gracias. Gracias. Si se me van perdiendo en algún momento, me aviso. Gracias. 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 Para saber si no les ha dado problema. Gracias. 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 ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? pues a mí me salió no sé si estará bueno ahí lo manden ah vaya ahorita lo vamos a ver excelente ahí estamos bien estamos bien ahí con eso vamos a ver vamos a hacerlo pues y vamos a ver las diferentes maneras de cómo podemos aplicarlo acá aquí tenemos los valores que son los que deberían de darnos según lo que estamos viendo ok empecemos año de apertura de su fuerza de San Salvador esto va a ser igual buscar, cuál va a ser buscar, perdón, buscar H valor buscado, cuál va a ser mi valor buscado aquí tendríamos que ver cuál es el que vamos a tomar como referencia cuál va a ser como punto de justo de eso, de referencia para que me diga que ahí es donde se va a ir a buscar el valor que a nosotros nos interesa en este caso, como me dice que vamos a buscar saber cuál es el año de apertura en la secursal de San Salvador aquí está, en esta parte de acá y como ya hemos dicho que el valor buscado tiene que estar en la primera selección de la matriz entonces hacemos la selección acá primero para decirle que ese va a ser el valor buscado y después para decirle que la sucursal para acá va a ser todo mi 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 selección de la matriz podría tomar todo esto si lo puede tomar si quiere pero sería por gusto tenerlo si de ahí solo lo que nos interesa es eso esa parte de ahí coma el indicador de filas cuál es en este caso como es el año de apertura uno dos tres cuatro entonces aquí va a ser fila cuatro coma y mi ordenado que sea coincidencia exacta entonces tiene que llevar cero y ahí tenemos valor que va a ser dos mil diecinueve ese es el caso del primero que tenemos en la año de apertura de la secursal de San Salvador el segundo me dice cuántos empleados son de la secursal dos pues la secursal dos aquí está nuevamente igual buscar v perdón buscar h valor buscado como estamos por secursales entonces decimos que hacer aquí en ese voy a buscar pues voy a seleccionar todo esto puedo seleccionar todo eso si quiero no tengo problema coma matriz perdón aquí estamos con el valor buscado todavía valor buscado este la matriz aquí sí voy a seleccionar todo esto si quiero coma el indicador de filas que me piden los empleados uno dos tres entonces va a ser en la fila tres y el ordenado tiene que ser de coincidencia exacta puedo ponerle falso también cierro la función y ahí tenemos setenta y cinco vean ya vamos dos formas de cómo lo vamos haciendo vamos a la siguiente jefe de Santa Ana ¿dónde está? aquí está puedo decirle que esto va a ser igual buscar h mi valor buscado ¿cuál es? tengo también otra opción acá de poner esto que sea este mi valor buscado en este caso Santa Ana coma la matriz donde la va a buscar por la característica propia de esta función aquí ya no puedo hacer eso no podría ser eso ni podría ser esto tampoco ¿verdad? aquí tengo que hacer esto ¿por qué? por lo que ya hemos estado diciendo el valor buscado tiene que estar en la primera fila de la matriz seleccionada o si es lo contrario la matriz tenemos que seleccionado seleccionarla desde la fila en la primera fila donde se encuentra el valor buscado ese sería mi matriz coma el indicador de filas en este caso ¿cuál sería? como el jefe de Santa Ana uno, dos, tres, cuatro porque voy desde acá ¿verdad? la selección ya no lo dice desde el encabezado principal que es sucursal sino que en el segundo entonces como aquí contamos uno, dos, tres cuatro coma y coincidencia que sea falsa cerramos y ahí tenemos que es Josué ya llevamos tres vamos con otra igual buscar H mi valor buscado empleado de Sonsonate nuevamente puedo yo aquí seleccionar esto si quiero que este va a ser como mi índice mi mi referencia perdón coma ¿dónde lo voy a buscar? bueno puedo seleccionar aquí todo esto si quiero también no lo necesito pero puedo seleccionar toda esa matriz en este caso no lo necesitaría hacer coma el indicador de filas ¿cuál es? empleados uno, dos sería fila dos y siempre con el detonado de coincidencia exacta cerramos la función y ahí tenemos que son cuarenta y cinco y la última inicio de operaciones en San Miguel igual buscar H mi valor buscado vamos ahora por sucursal le voy a decir que en la sucursal dos coma y matriz voy a seleccionar toda la matriz esta y aún todo esto podría seleccionar si quiero también coma el indicador de fila es año de inicio de operaciones uno, dos, tres, cuatro cuatro porque es el año de apertura y como acá estamos ahora haciendo la selección desde esto donde tenemos los encabezados entonces la fila ahora que son cinco y luego que sea coincidencia exacta cero cerramos la función y ahí tenemos dos mil dieciséis justo los valores que nos están dando acá lo que tenemos lo que habíamos visto lo que tendría que darnos estos son con las diferentes maneras como se han aplicado ahí están para cada uno usted decide a dónde va a ser la selección de la matriz puede ser solo una dos, tres pero va a depender también si la otra información que necesita así como estuvimos trabajando en el anterior de buscar V en algunos casos que iba en la misma en la misma en la misma información se tenía que ir poniendo en un mismo cuadro entonces mejor hacíamos de un solo la selección de toda la matriz sobre todo si va a ocupar también toda la para ir copiando para hacer una copia y para que no vaya cambiando la referencia de la celda entonces selecciona mejor de una sola vez toda la matriz ok me dicen si se entendió esto si le dio esto no le dio lo volvemos a repetir ustedes me dicen quiero ver si alguien más me mandó ahí el cuadro no nadie más me mandó ingeniero una consulta dígame como identificar cuando al final se pone cero o se pone falso en eso me tengo la duda si pregunta pregunta o usted estuvo ayer eh no es que para saber si tiene el archivo porque fue el último que creo 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 que lo expliqué ayer pero si lo tiene ahí a la mano lo voy a abrir para explicarle nuevamente porque ese ya lo tengo ya lo tengo listo pero vaya por ejemplo acá en este caso le explico así a grosso modo si yo le digo acá yo tengo este último argumento que tengo es opcional si yo le quito el cero o le quito el falso si lo dejamos así por defecto me da un valor verdadero en el ordenado en el argumento de ordenado que es el argumento opcional si no le ponemos nada por defecto me toma el valor verdadero o como que tuviera uno que me indica eso que no me va a devolver la coincidencia exacta sino que me va a devolver un valor aproximado por eso era que quería abrir la 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 el archivo de ayer vamos a ver espérenme que aquí lo tengo vamos a ver el mismo archivo solo que sin hacer el ejercicio ajá si lo que pasa es que digamos ya lo tengo aquí y aplica igual aplica igual este aquí lo tengo aplica igualito que que si lo hacemos en buscar h solo que aquí lo tenemos con buscar v entonces usted pone acá que pongamos 40 y la calificación que queremos buscar este sería igual a buscar v valor buscado sería este mi matriz de la tabla sería todo esto el indicador de columna porque lo que quiero es saber la calificación sería 3 verdad porque está 1 2 3 y fíjese acá no le voy a poner lo último que es este rango ya no le voy a poner aquí ni coincidencia exacta ni aproximada no le voy a poner el 0 que habíamos estado poniendo elimino ese cierro la función y me da f como por defecto ya tiene que es una coincidencia aproximada este valor no lo encuentra normalmente así acá si nosotros le ponemos 0 no me va a devolver porque aquí como le hemos estado poniendo 0 me va a dar ese error ¿ves? porque le estoy diciendo con este 0 que yo quiero una coincidencia exacta o sea el valor este que yo ando buscando acá que hemos declarado en el porcentaje tiene que aparecer en esa selección de la matriz y entonces si aparece ahí yo tengo que declararle que mi valor va a ser 0 para que sea exacta exacta pero si no está ahí para que sea una coincidencia aproximada entonces o bien lo dejo sin poner nada o también le pongo acá el criterio final que puede ser o verdadero que es lo mismo también a ponerle 1 cualquiera de esos y aquí es una coincidencia aproximada entonces de igual manera va a suceder acá con este si yo quiero que exactamente me devuelve el valor que yo ando buscando tengo que ponerle siempre valor 0 o falso si no me va a devolver un error porque no lo va a encontrar porque le estoy diciendo que es una coincidencia aproximada no sé entonces sí sí le comprendo era mi duda porque quería saber el motivo o sea realmente la función entonces ahora no sé si me confundo entonces sería lo mismo digamos en la primera donde tenemos 2019 sería lo mismo poner falso que poner 0 sí o no es lo mismo es lo mismo y si y si usted pone verdadero o pone 1 en el caso que lo utilizara cualquiera puede utilizar esas dos dos variables sí no hay ningún problema gracias con gusto ok ¿quién más por ahí que se me haya quedado estamos bien va a mí no me salen ingeniero vamos a ver puede compartir Hugo sí sí que está activado espéreme quiero ver quiero ver quiero ver no hoy sí veamos démele doble clic ahí donde tiene la fórmula por favor que le está dando el error ok necesito ahí que me ayude ok ahí dele así estaba bien como le había puesto vaya vamos a ver Mayrita ayúdeme aquí entonces vea dónde dónde detecta usted el error que tiene acá Hugo le puso buscar v y es buscar h exacto error error de error de dedo de clic error de dedo perdón me había salido de 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 la del zoom ya me había dejado usted no no estaba aquí en la confu pero bueno no pude contestarle no hay problema no hay preocupes estoy viendo ahí que él estaba dando el otro error pero no sé por qué era no sé no quería el error sino que estaba igual si no sé por qué me había ahorita voy a ver la otra a ver si sale ok valor buscado es ese ok ahora la matriz donde voy a ir a buscar indicador de fila ok ahí está y el último que es dos mil dos mil dieciséis si verdad si ahí está bien no si era si solo que en el espérese pero pero fue ese fue de chiripón que le salió el dos mil dieciséis no yo creo que es que vi que medio alcancé a ver que tenía entre comillas san salvador pero no sé si en esa fue donde lo tenía si en esa era es que lo había hecho mal por eso le digo que no me salía pero pero si le había dado dos mil dieciséis había buscado contexto primero vaya ponga el contexto de una vez ahí si fuera contexto que tendría que ponerle para eso sería san miguel ajá exacto entonces en vez de de dos ahí tendría que estar san miguel no no hay problema eso no es sensible mayúscula y minúscula no tiene que poner la doble comilla ajá ahí si quiero buscar digamos cambiar la forma de obtener la información tendría que cambiarlo vea así como la está poniendo ahorita Hugo ajá sí sí ahí esa es la diferencia cuando cuando lo ponemos dentro de la fórmula porque si hay cambio hay que editarla hay que editarla no es como cuando se le hace referencia a una celda ajá sí vaya mayrita dígame por qué no le dio ah ya sé ya se le adelantaron ya ya sé por qué igual puede haberlo seleccionado toda la matriz si quiere pero el problema suyo el error era Mónica ah sí porque como cambió la selección ajá sí sí ah pero pide el año estoy en la fila incorrecta entonces ajá exacto sería la tres exacto ahí está eso es lo único que tienen que ver fijarse bien cuál es la selección el valor buscado la matriz con la que van a trabajar fila o columna según sea la función que van a aplicar ok bueno vamos a ver la otra vamos a ver aquí estamos ya como la haciendo la 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 comparación o sea utilizando las dos funciones el mismo cuadro que tenemos ahí solo que en uno necesito que ustedes apliquen el buscar v y el otro que utilicen el buscar h que necesito que aparezcan por ejemplo en oscar necesito que aparezca el curso y la hora de ese curso manuel el curso las horas de ese solo que quiero ver déjenme ver oscar informática manuel carmen así son diferentes elena 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 y elena y elena y elena pues sí ahí estamos bien entonces ahí me tiene que aparecer el curso de cada uno de ellos junto con las horas y luego en el otro cuadro tiene que aparecerme acá también el nombre el curso y las horas pero utilizando aquí pongamos de una sola vez copiemos porque no está eso ahí copiemos los mismos valores que están oscar manuel carmen elena y fernanda así tiene que quedarles aquí la segunda donde está buscar h no tiene los nombres pónganselo de una sola vez para que les quede así vaya nuevamente intenten ustedes hacer hasta donde llegue por lo menos que intenten hacer el primero los dos primeros de cada uno el de este y el de este buscar v y buscar h que te darás Gracias. 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 Estefanía, ya me salió la primera. La primera ya me salió también. ¿También? Con buscar. Ok. Correcto, valiendo con buscarache. Oscar, informática, veinte, anual programación, treinta. Carmen Robotic, quince. Elena Contabilidad. Elena Contabilidad, treinta y cinco, y Fernanda Robotic. Sí, estamos bien con la primera. Ya están los dos primeros ahí. Ah, ya le está saliendo también esa, ya lleva dos, informática y programación. Me imagino que están aplicando aquí en este caso, que es donde más se podría hacer la referencia absoluta, ¿verdad? Para hacerlo más rápido. Gracias. 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 Buenas noches. Bye. Ahorita vamos a ver. A mí ya me salió el primero ya en cuanto al curso. Hacerles de las horas voy ahorita. Ah, ok. Va. Irene ya lo hizo todo. Ya lo salió. pero Irene solo que hay el curso de Fernanda dice programación. Oscar está bien. Manuel. No todos los demás. Debería de ser mismo programación. Carmen tendría que ser robótica. Elena tendría que ser contabilidad y Fernanda robótica. Ahí algo se le fue. Pero no, no se repiten. Aquí no, no tienen ninguna que se repiten, que se repitan. No me refería si en caso se repitieran. Ah, sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí ya no podríamos tomar como como referencia el nombre. Se acuerdan que cuando estuvimos haciendo. Quiero ver cuándo fue en la de buscar o buscar v que les decía eso. No, en la anterior fue en la de buscar v que no podíamos en el cuadro que teníamos. No había problema porque no había ningún nombre que se repetía y que lo podíamos usar también el apellido. Pero si se repiten los nombres ahí sí tenemos problemas. Entonces ya no podríamos hacerlo por nombre como referencia o como número buscado, sino que tendríamos que ponerle algún identificador, algún ID o correlativo o algo por el estilo. Porque ya, ya ahí sí ya no podría hacerse eso. Vamos a ver. Gracias. Ok, con gusto. Buscar hacha el valor buscado. Vamos a ver. Irene, ¿cuál es el valor buscado para acá? No sé que ya lo habían comenzado a hacer, que ya casi lo tienen. Hola, Lick. Hola. Ajá. Es que fíjense que casi no sé, lo oigo cortado. ¿A mí? Vale. ¿Ahora? ¿Ahorita? Bien. Sí, bien. Vale. Ok. Es que estaba nervioso por eso, pero ahorita ya estamos bien. ¿Cuál es el valor buscado en el curso? Exacto. Muy bien. Este sería mi valor buscado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerle de una sola vez. Aquí sí vamos a hacer referencia absoluta a este. Mi matriz. ¿A buscar dónde va a estar? Desde nombre hasta el último. Exacto. Ah, sí lo hice. Excelente. Y en este caso, Oscar, aquí es el único que va a ir, ¿verdad? Sí. Oscar sería dos y el ordenado que tenemos que ponerle también que sea exacto. Exacto. Ahí. Cerramos. Y ahí estamos. Ahí está informática. Hoy vamos a ver los demás. Bueno. Curso. Ahora solo va a cambiar acá. Manuel va a ser el seis en este caso. Uy. Perdón. Me equivoqué. Aquí es. Manuel sería la fila seis. En el caso de Carmen, la fila diez. Para Elena, fila quince. Y para Fernanda sería diecisiete. Ahí está. ¿Ve? Hoy sí ya nos quedan igual. Informática, programación, robótica, contabilidad y robótica también. Y ahora acá, ¿qué vamos a hacer en este? Bien. Vamos a copiarlo. Solo que aquí le vamos a cambiar. Porque ya esta ya no sería este, sino que va a ser. Esto ya acaba. Y vamos a cambiarle también. Eh. Eso. Ok. Ahí serían veinte. Vamos a ver si ahí estamos con la referencia absoluta. Está bien. Igual aquí vamos a tener que cambiarlo. Otra vez. Manuel aquí sería la treinta. Perdón. Manuel sería la fila seis. Carmen diez. Elena quince. Y Fernanda que sería diecisiete. Vamos a ver si pegan. Oscar veinte. Manuel treinta. Carmen quince. Elena treinta y cinco. Y Fernanda quince. Ahí estamos. Ahí está. Ahí están los dos. Buscar V y buscar H. Ven la diferencia. Lo que decía una vez ya ustedes encuentren ahí la 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 lógica y y deben definitivamente ver lo de la función. Cuáles son los argumentos. Cuáles son los que deben de ponerse. Cuáles son los obligatorios. Cuáles son los. Los opcionales. Y cómo irlos aplicando también. Ya. Nos da la misma información que está acá. Ok. Vamos a la otra auto o lo están haciendo todavía en esta. Si se me quedaron. Díganme ahorita antes de pasarme al otro. Todavía estoy trabajando a esta. Vaya pues démosle. Me espero. Entonces veamos si hay alguien que quiere que le ayude y me puede compartir pantalla lo hacemos. ¿Cómo? Yo dije. Me quedé en buscar H. Ah. Pero es que no había puesto los signos de dólar que le aparecen a usted. Ah vaya. Vea. Hagámoslo pues. Y así que le quede una sola vez a usted. Vaya. ¿Cuál es el que tiene? Ah. El primero. El del curso. Sí. Es. Vaya. Ok. Vaya. Ok. Primero. Hay que arreglar la selección de la matriz. Ok. Vamos a borrar esto. Ok. 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 Vale. Pero entonces ahí hágale la referencia absoluta porque después va a copiar. ¿Cómo sacó la referencia absoluta? F4. F4. Si no le aparece así nomás entonces utilice la tecla FN y después F4. ¿Uy sí? Ay, no, no puedo sacarlo A ver de referencia ahí va F4 No es teclado Pero tiene la tecla FN Sí Presione la FN, manténgala presionada Y después le da el F4 Ay, no No, es que usted me está poniendo Espéreme, si me apareció el 4 Es porque usted me está poniendo la tecla F Y la N después O la F y la 4, perdón Es que tengo una tecla que es FN Ok, vaya Presione esa Y en la parte superior están todas las teclas de funciones Que van desde la F1 hasta la F12, ¿verdad? Ahí está Ya apareció Ok, vamos Después la selección desde la C No puede ser de la C1 Bueno, puede Póngale la 2 nada más No, solo quítele el 1 que está ahí Póngale 2 La primera ¿Desde dónde? Desde C1 Ajá, póngale el 2 Porque desde ahí es donde va a comenzar Ajá Ok, vaya Después que va a ser La fila ¿Cuál sería Oscar? Sí, sería 2 Ahí estamos bien Valor falso Ajá A ese lo tiene bien Vaya Espérense ¿Qué es lo que le dio? ¿Qué es lo que no le está funcionando ahí? Valor buscar Curso De la 2 C12 C17 Ah Ya, 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 ya Sí Sí, está Es que como le está haciendo referencia aquella ¿Verdad? Sí tiene que ser desde La matriz tiene que ser desde la C1 Sí, ya me acordé que usted le está haciendo referencia a la celda allá No, desde la C1 Ahí, ajá C1 Tiene que ser de la C1 Ajá Bye Del Bye, hoy sí, solo copia Bye, en el siguiente Ah, pero no le hizo la referencia absoluta Ahí a ese Ahí donde está a la, a la, a la selección Seleccione donde está C1 o la C17 Esa de ahí Vaya Del F4 Ay, no Aquí acuérdese que tiene que, creo, que darle FN Está como, como función secundaria, creo Otra vez Ahí está Ahí déjela Enter Y hoy copia Vaya Hoy copia Ok, vaya Vámonos a Manuel Póngale ahí Eh, sería seis Fila seis Ajá Para Carmen Sería fila diez Fila diez Elena Sería fila quince Y Fernando Sería la diecisiete Ahí está Y lo mismo haría con este La de horas Quiero ver Dele doble clic ahí ¿Cuál está tomando como referencia? Eh, buscar de uno Igual, hágale referencia a Absoluta a la de uno Ok Sería de la, de uno También Seleccione ahí F4 Ajá Vaya, ahí está bien Está bien Ese tendría que darle veinte ¿Verdad? Vaya, copiemos Otra vez Manuel sería seis Carmen va a ser diez Elena va a ser quince Y el último Fernando diecisiete Ahí está Es lo mismo que tenemos En la buscar uve A mí no me da, ingeniero Vaya, veamos Ya con Con Gracias, ingeniero Con gusto Vaya, ahí está libre ahorita Para que veamos En cuál está ahorita O en la primera En la del curso O en horas No, en la de horas Horas Vaya, ok Sí Pero no veo que me esté seleccionando Entre a la fórmula Por favor Permítame, permítame Ahí está, ahí está ya De la de uno Después de la Ah, tiene que igual Cambiarle ahí La, la La matriz Tiene que tomar en cuenta La de uno No, allá No, no le cambié nada ahí Todo allá De uno Tiene que empezar desde la de uno En la matriz Exacto Pero quíteme Quíteme Ajá Luego tiene No puede ser uno Tiene que darle dos ahí La, la Fila Dos Porque es la de Oscar Porque sería la segunda fila Ahí está, ahí sí Vale Y ahí solo va cambiando Gracias Y de ahí todos los demás Ajá Vamos a ver los demás Cómo estamos Quiero ver por aquí Me mandaron algo Creo Veamos quién Ay, ahí está Y el de Irene Carlita ya lo mandó Oscar también Ahí está Eliseo también Ingeniero ¿Qué manda? Y El F4 No me funciona Ni con el FN Y el Y el F4 ¿Qué otra forma hay? Hay que cambiar El teclado No, es que Tiene que funcionarle Tiene que funcionarle Una de esas Tengo que cambiar el computador Entonces Porque no me funciona No, tiene que funcionarle Váyase a Váyase a una celda Cualquiera Cualquiera Que tenga una fórmula Presione F2 Solita Y vea si le abre La edición De la celda Si no Ajá ¿Qué le hace? Nada La luz me aparece Voy a mandar al grupo Ahí El foto de mi teclado Para que Mándenmela Pues para ver Cual le podemos ofrecer Ahí Ahorita sí Pero sí Por lo que me acaba de decir Todas las teclas de función Están como segunda opción Entonces Tiene que presionar FN primero Y la después Donde está la F4 Porque así solita No Le está tomando La La función Principal Espéreme Que me voy a O sea Con corticolis Así como me lo mandó Sí Todas las teclas De función Están como Función secundaria Por eso Porque con FN Ya le di Si me aparece Me abre Pero para Cambiar Este El La 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 Función esta De F4 Ajá Ahora sí me lo dio Ve Sí Es que usted tiene El F4 Lo tiene para activar Las luces Los leds del teclado Eso es lo que alcanzó Medio ver Las F3 Es para F2 Y F3 Es para brillo De pantalla F5 Y F6 Es para el volumen Ah no El mute Creo que es el F5 Y F6 Y F7 Para volumen Ajá Entonces Todas las teclas De función Si usted ve Están en la En la esquina superior Izquierda Están pequeñitas Entonces están como Segunda opción Por eso tiene que darle Siempre FN Para que les aparezca Si no No les va a aparecer Pacha Gracias Ah pues no No va a cambiar Teclado Va a tener que usar El mismo Más que Hoy luego La compré No No va a poder Estrenar luego No Va a estar difícil Pero gracias Ok ¿Quién más se me ha quedado? Vamos a ver No creo que alcancemos A hacer el otro Pero les voy a explicar Qué es lo que quiero Que hagamos Miren ya no alcanzamos A ver la otra La otra Si no Este Veamos Ah Quiero ver Si así los tienen Sí Así los tienen De hecho Aquí les va a ayudar Lo que ya me había preguntado Lo que me hace poco Me habían preguntado Con eso Con lo del valor Del uno Ok Tenemos acá Un listado de ganadores Hay un ganador Número de puntos Categoría Y premio Y tenemos este cuadro Que es lo que me sale Categoría Que está la uno Dos Tres Y de acuerdo A los puntos Que tengamos Así tiene que aparecer El premio Solo que Aquí en la categoría Tenemos que definir Qué categoría va a ser Uno Dos O tres Y en base a eso Y al número de puntos Así me va a aparecer El premio Que va a ganar Si es categoría uno Veamos directamente Este Que es dos mil Dos mil puntos Entonces Y si fuera categoría uno El premio Que debería de aparecer Acá sería Boleto aéreo Si fuera categoría dos Perdón Tendría que ser Viaje para dos personas Y si fuera categoría tres Sería carro del año Con los dos mil puntos En la siguiente En la siguiente Que es de seiscientos puntos Si fueran Seiscientos puntos No está acá Pero tendría que quedar En este rango Ve Entonces Si es categoría uno Dos o tres Tiene que aparecer De acuerdo al rango Que usted ponga Donde va a aplicarlo acá Para esto Y aquí es donde va A utilizar usted El valor No No está exacto Sino que aproximado Ya este es otro Otra forma de cómo aplicarlo Pero con la función Buscar H Ya lo habíamos hecho Con buscar V Ahora en este Lo pueden hacer Con buscar H Si Se entiende Este que les quede A ustedes para hacerlo Porque igual No lo vamos a alcanzar A hacer Y solo quiero hacer La intro Para la siguiente Función Solo quiero saber Si se entiende Esto Lo que hay que hacer O para nada Más o menos Lo del gasto Idea más o menos Cómo así se haría Aquí si tienen Ustedes que poner La categoría Tiene que ser manual Categoría Uno Dos Tres No perdón Solo tres Son Uno Dos Tres Esas son las únicas Categorías que hay Porque aquí están Ya en el premio Donde usted tiene Que aplicar La función Para poder hacer La búsqueda En base A la categoría Y el número De puntos Que tiene que buscarlo Aquí en este cuadro Para saber Cuál va a ser El El premio Que va a llevar Ustedes Intente No intente Lo hagan Hasta donde puedan Y si no Pues lo resolvemos El Lunes Porque hasta el lunes Nos vamos a ver ¿Verdad? Vaya Solo voy a dejar El intro De esto Pero se lo voy a pasar Porque creo que no se lo he pasado Todavía Vamos a ver Inge Yo tengo una duda Vaya Dígame Al entrar A Zoom Aparece El día de mañana Con fecha Diez Que a las ocho Este No sé Si es por el examen O no 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 Es que pasa Que como está programado Ya eso Para las sesiones Pero no No Ese no No vayan A estar Mire Y el examen Tiene Límite De fecha Porque yo no sabía El fin de semana Pasado Que tenía que hacer Los laboratorios Que están ahí Y este Ninguno Ninguno ha hecho Todavía No El lunes Pregunté Por Whatsapp Y ya ellos Me indicaron Cómo tenía Que hacer Sí Así es que Esa es mi duda Si hasta el sábado Hay límite Para eso Sí En realidad Sí Porque eso es lo que Han estado diciendo Bueno Y me han solicitado Nosotros que le estemos Diciendo eso Que lo que sucede Es que como hoy Terminamos La mitad O sea El 50% Del curso ¿Verdad? Entonces Lo que van a hacer Ellos Es que el día sábado Van a revisar Todas las notas Que tienen De todos los exámenes De todas las evaluaciones Y hay un examen Que se llama Examen De mitad de curso Algo similar Entonces Hasta ahí Tienen que haber Llegado ya ¿Por qué? Porque si no El problema Es que después Se atrasa Para poder Mandar a solicitar Los diplomas De cada uno de ustedes Entonces Tienen que llevar Y preparar Todo eso Desde ya Y que no vaya a ser Hasta última hora Sobre todo Hoy que ya estamos En lo último Pues de Del año Entonces Eso Para que no se vayan A quedar ahí Sin su diploma Y que se le llegue Luego Por eso es que se hace Sábado Van a estar No tendría Límite Si fuera Estuviéramos Al principio ¿Verdad? En decir como Que hoy tengo que hacerlo O lo hago hoy O ya no lo hago Pero para esta semana Sí Hasta el sábado Tienen Para que no tengan Ese problema Sí Gracias Y son cortitos Son cortitas Las preguntas Que salen del examen Todos son teóricas No hay nada práctico Todos son teóricas Incluso Eso Del índice Hoy estuve Leyendo Que bueno Excelente Eso nos va a ayudar Bastante Eso nos va a ayudar Bastante Para irnos Ir Como se llama Avanzando Porque Podría decir Que vamos Un poquito Desfasados Pero es un tema Nada más Pero también me interesa Que lo demás Quede claro Pues sobre todo Yo sé que hay unos Que ya los manejan Ya estos Los manejan bien Pero hay otros Que todavía no lo manejan Y como parte De la currícula De este módulo Es eso Tenemos que verlo Pues o sí o sí Tenemos que verlo Sí Entonces hoy vamos Con la función Índice Que esto Ya que ustedes Ya algunos ya saben Y otros que lo han leído Me gustaría que todos Los que no lo conocen Todavía traten De darle una leidita Esto me dice La función índice Devuelve un valor O la referencia A un valor Desde una tabla También nos sirve Como para búsqueda En matriz Para donde tengamos Valores en una matriz Van a ver Cuando se complementan Con otras funciones Cómo nos puede ayudar Eso Pero Ya no alcanzamos A verlo Esta función Yo les voy a preguntar Algunas cosas Necesito que me la Que me puedan leer Lo que Lo que encuentren Lo que está en el manual Si pueden buscar Más información Háganlo Y el lunes Yo les pregunto ¿Ok? Bueno Como ya no los voy a ver Sino que hasta el lunes Les deseo que pasen Un feliz fin de semana Cuídense Y el lunes Nos vemos nuevamente Gracias igual Gracias igual Buenas noches Buenas noches Feliz noche Buenas noches Buenas noches